La verdad que para nosotros es un día muy feliz, la posibilidad de trabajar con la Nación, con la provincia, con los municipios, darnos cuenta que no sólo es importante la obra pública, los servicios públicos, sino que no hay posibilidades de felicidad si no nos reencontramos entre el hombre y la mujer, si no hay igualdad, si no hay inclusión, si no hay justicia. Por eso este es un lugar que queremos brindarles afecto, contención, amor, cariño, con técnicos, con profesionales, acompañados como venimos de hace 12 años, con la Nación, con la provincia, con el municipio, sabiendo que tenemos que articular para crecer integralmente. Gobernador, y por supuesto la provincia acompaña estas políticas que en este caso realiza Ituzango. Agradecer a la Ministra Alicia Kirchner y felicitar a la Ministra por haber puesto este tema tan sensible en su agenda de gestión en el municipio, y de esta manera ustedes pueden recorrer las instalaciones junto a nosotros y ver seguramente el efecto positivo que esto va a tener después de un trauma como es la violencia de género, un tema que se ha puesto con todo rigor en la agenda, muchas veces de esto no se hablaba, se hablaba de puertas para adentro, era un tema tabú, era un tema de la vergüenza, y nosotros tenemos un gran compromiso expresado por las 100 comisarías de las mujeres, por la campaña Maltrato Cero, y por darle... Cuando se ataca a la mujer se ataca el corazón de la sociedad y la familia, ninguna mujer merece ser maltratada, y mucho menos con episodios de violencia, por eso este lugar que alberga, integra, incluye y da seguramente aliento y contenciones, es un paso importantísimo. Ministra, justamente, el trabajo articulado entre provincia y nación, y municipios. Exactamente, la mejor manera, uniendo recursos y esfuerzos, esto es un claro ejemplo de inversión social, ¿no? Algunos le llaman gasto público. Dispositivos que tienen que ver precisamente con la atención y con el tratamiento, y yo quiero agradecer infinitamente todo el trabajo hecho, señor Intendente, porque de alguna manera usted fue el articulador operativo de los esfuerzos de nación, de provincia, y bueno, y quiero agradecer a esas manos anónimas que están todos los días trabajando, como son nuestras cooperativas de la Argentina Trabaja, que muchas veces se las discrimina con una Argentina descansa. La verdad que quiero agradecerle a ella y a ellas HACEN, porque ellas HACEN tuvieron un gran compromiso para poder aportar a este dispositivo que tiene que ver con la violencia de género. Pero yo creo que el mensaje debe ser el siguiente, primero la prevención, la sensibilización sobre la problemática para evitar tener que llegar a situaciones como estas, que bueno, ya tienen que ver con el tratamiento, pero cuando hay una comunidad consciente de que los derechos todos los días deben ser visibilizados, creo que vamos a ir construyendo caminos. Pero hay que ser francos en esto, ¿cierto? Este es un dispositivo, yo estoy contenta que este dispositivo que involucra la inversión social se haga, pero más contenta estoy con los trabajos de prevención y con el sentido de responsabilidad que tienen que tomar nuestras comunidades en lo que hace a la violencia. Operativamente, ¿qué capacidad tiene este refugio? ¿Cómo va a ser para que aquellas mujeres que, bueno, a pesar de la prevención lo necesitan? Este refugio cuenta con nueve habitaciones familiares, pueden llegar aquí las mujeres con sus niños y serán evaluados, previa denuncia en la justicia o en la comisaría de la mujer, serán evaluados por los equipos técnicos para su incorporación. Y avanza también la unidad judicial especializada en Ituzangó, ¿cómo está este tema? Sí, en el marco de la descentralización de la justicia, hemos creado juzgados especializados en esta problemática y particularmente aquí va a haber dos nuevos juzgados de familia. Gracias.